Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos a tener hoy la presentación que nos va a hacer el doctor Jaime Cruz, que se llama Una Educación para la Vida. Bueno, yo creo que todos ustedes conocen a Jaime, sin embargo yo voy a remontarme un poco en el tiempo para recordar algunas cosas interesantes que se relacionan cuando yo conocí a Jaime, que fue en los años 60, 50, en la Universidad del Valle, cuando él era decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad. Y siempre Jaime tuvo una visión global, transversal, una gran capacidad de síntesis, para tratar, digamos, temas que eran difíciles. Con él hice yo una tesis en ese momento, en la que también participó o colaboró Raúl, Raúl Alameda. Entonces era un equipo interdisciplinario, en el que participó Jaime como decano, Raúl como asesor, Hernán Mejía, que después trabajó en el Banco de la República, uno de los primeros PHD en Economía que tuvo Colombia, y un grupo conformado por urbanistas, arquitectos y médicos, porque la relación principal era con la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, que en ese momento era dirigida por Alfonso Campos y también por Gabriel Velázquez. Con Jaime hicimos en ese entonces la planificación de la Universidad del Valle, en la parte académica, la parte física, la parte regional, económica y financiera, o sea, la universidad que ustedes ven hoy allá en San Fernando, pues realmente resultó de un proceso muy interesante. recuerdo yo en el cual participaron también Germán Samper, Aníbal Moreno, el Mono Martínez, es decir, un conjunto de profesionales realmente muy importante, y comenzamos a desarrollar en ese momento la planeación regional, estoy hablando de los años 66, es decir, de la historia, donde por primera vez se focalizó las universidades departamentales o regionales, con visión regional, es decir, creación de sistemas universitarios regionales, que recuerdo fue el primer proyecto que yo hice después de regresar de Francia. Bueno, Jaime, después de eso ha tenido pues una trayectoria muy destacada, tanto como asesor en Venezuela, donde estuvo un tiempo largo también aquí en Colombia, y en general con los ministerios de educación, de medio ambiente, etc., diferentes ministerios. Yo menciono esto pues para situar este tema que Jaime trae hoy, que es una educación para la vida, que en el fondo es el resultado de toda su carrera, que ha estado centrada en el tema de la educación, pero vista en forma, digamos, global, no como un tema aislado, sino como un tema ligado con la sociedad, la economía, el desarrollo regional, la antropología, etc., diferentes campos del conocimiento, y que es lo que finalmente se impone a nivel mundial. Entonces, Jaime, bienvenido para la presentación de este tema, y lo que Jaime quiere hoy es que sea más un diálogo en el que él pueda, digamos, de cierta manera, captar o aprender los temas y las inquietudes que ustedes tengan para el rematar, rematar el libro y poder publicar. Bien, Jaime. Yo me siento aquí como en casa, porque en realidad la asociación siempre me ha abierto sus puertas para conversar y dialogar sobre diferentes temas en diferentes campos. Yo voy a tomar ciertos momentos de infancia mía casi, para ver ya a mis 88 años de edad, en este momento, qué experiencias he recogido. En realidad, mis padres son tolimenses de Chaparral, y ellos se ubican recién casados en Girardot, o más exactamente, en una modesta casa en Flandes, al otro lado. Total, cuando era chico yo tenía que atravesar el puente de ferrocarril que se había construido ahí en Girardot, para llegar a la etapa, ahí en ese momento no había una organización muy sistémica del proceso educativo. Llegar allí a recibir lo que pudiera corresponder a un programa preescolar, que curiosamente, en ese momento, era una organización creada por el colegio de la presentación, que era de hermanas de la caridad, crearon un preescolar dirigido a los grupos familiares que conocían, y allí nos formamos niños dependientes, entonces, de este colegio, que utilizaban maestros de diferente nivel. Para mí, fue una etapa interesante, porque justamente la profesora más capaz era la hermana Dionisia, que enseñaba filosofía y matemáticas. Entonces, allí fuimos creciendo, yo después estuve en el colegio provincial de Tequendama, en la mesa, en la etapa inicial de bachillerato, y después vine al Instituto de la Salle, aquí en Bogotá, donde adquirí el título de bachiller. Y mi padre, que era maestro de obra, él, yo pasaba mis vacaciones trabajando con él, entonces, en realidad, yo me formé como maestro de obra en una etapa muy inicial de niño. Tanto es así que fui maestro de obra de lo que se llamaba por allá en los años 40 el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Así se llamaba ese ministerio en ese momento. Trabajo, Higiene y Previsión Social. Y tenía la responsabilidad de construir mil cosas en el país. Entonces, cuando yo me grabé bachiller, me enfrenté, ya con cierta formación dada por mi padre, a ser el maestro de obra de un orfanato. Miren la instancia de salud que teníamos en este momento. Un orfanato en Contratación Santander. Por cuanto, en ese momento en Colombia había dos leprocomios, uno en Agua de Dios y otro allá en Contratación, donde recluían a todas las personas leprosas en el país. ¿No? Pero lo que yo fui a hacer, miren la... el drama que yo sentí en ese momento. Lo que yo fui a hacer es un orfanato para quitarle a los niños al grupo familiar para que no se contagiaran de la lepra. Total, en realidad, yo de chico y dirigiendo obreros santandereanos que yo no conocía todavía, pese a que mi padre me había formado en diferentes lugares, una de las cosas que yo sentía en ese momento es por qué estoy haciendo yo una instalación para quitarle a los niños a sus padres. Pero ese era el país en ese momento. Estamos hablando de los años 40, ¿no?, en ese momento. y entonces una inquietud que tuve siempre yo cuando llegué justamente a la Universidad del Valle después de graduarme como arquitecto en la nacional, era ese tema de la salud. Y yo me vinculé bastante a la salud allá en el Valle, que era una institución, una entidad muy fuerte en el Valle del Cauca y en el país en ese momento. Y colaboré bastante por eso con la organización de la salud porque yo llevo a esa inquietud desde niño. Y tuve la oportunidad entonces a raíz de esa experiencia en el Valle del Cauca de colaborar con la Oficina Sanitaria Panamericana durante varios años recorriendo varios países de América Latina ayudándoles a organizar su sistema de salud. Estuve en Brasil, Perú, en Centroamérica, etcétera, trabajando con la Oficina Sanitaria Panamericana en temas de organización de estrategias de salud. quizás respondiendo a esa inquietud que surgió en mi caso como chico. Y como comentó ya Edgar en el allá fuera de esa tarea de colaborar allá bastante con salud, dirigí un poco la Facultad de Arquitectura y con un grupo notable de docentes allí los arquitectos más calificados y con ellos como lo comentó Edgar construimos en conjunto el diseño de la Ciudad Universitaria del Valle para sacarla de San Fernando que era su base de trabajo. Esa universidad tuvo el Premio Nacional de Arquitectura el diseño de esto y recuerdo que hay algo interesante nosotros como lo mencionó Edgar estaba Fernando Martínez por ejemplo una de las figuras de arquitectura acá Manuel Lago del mismo Valle estaba Germán Samper etcétera reunimos un equipo y pese a a veces la prepotencia que tenemos los arquitectos mostrando nuestro diseño nosotros nos reuníamos a discutir el diseño de cada uno que lo mostraba para sus compañeros se hizo un trabajo en equipo donde cada uno mostraba sus experiencias en ese diseño quizá es la más valiosa experiencia que hayamos tenido un conjunto de arquitectos allí en esa tarea y yo creo que es lo que necesitamos en este momento en el país volvernos a reunir y trabajar por ese país en conjunto vamos a comenzar entonces a ver el el con Mariate distribuimos a buena parte de la audiencia un documento donde se planteaban los el índice del del trabajo que vamos a presentar ¿no? si no se ha distribuido nosotros podemos hacer llegar ese índice posteriormente a todos porque lo que se trata como ya lo advirtió Edgar es establecer un conversatorio a ver cómo continuamos trabajando esto no se lee allí claro ¿no? pero si me permiten yo voy a a a tocar el interés del tema el presente documento es producto de una reflexión y un compromiso intergeneracional de una perspectiva y un ámbito familiar seguramente compartida hoy en muchos hogares colombianos y latinoamericanos estamos preguntando aquí en este momento yo tengo tan presentes tres hijos ¿no? y ellos fueron los que comenzaron a ayudar a esa cosa y nos estamos preguntando allá cómo nos formamos nosotros nacidos a mediados del siglo pasado o los siguientes quinquenios y qué hemos hecho nosotros por nuestros grupos familiares y por el país cómo se formó la generación de la globalización nacida en los años 90 y que cuenta ya con ciudadanía y con una personalidad productiva y reproductiva y que tiene una expectativa de vida hasta el año 2070 y más y que debe conducir la fase del posconflicto a partir del presente trienio 2015 2017 la tarea que ya no tienen las personas de mi edad sino las personas de de la edad de ustedes jóvenes entonces es profundamente difícil y entonces cómo estamos formando y cómo vamos a formar a las nuevas generaciones del siglo 21 y obviamente han surgido tres preguntas a las anteriores qué oportunidades de educación y aprendizaje pertinentes y equitativas le ha ofrecido nuestra sociedad a las diversas poblaciones que viven y habitan en el territorio nacional y al decir el territorio nacional es de amazonas hasta la guajira no en qué medida se ha facilitado a partir de ese ejercicio educativo una movilidad social y una creciente calidad y dignidad de vida para todos los habitantes y grupos familiares respetando sus sentires y sus culturas y cuál es la educación de la sociedad colombiana de hoy con sus visiones poderes y compromisos para enfrentar el reto y la oportunidad de repensar y reconstruir el país y sus gentes reconstruir el país en esa etapa es que estamos en ese momento después de décadas de conflicto armado de violencia de narcotráfico y de corrupción las siguientes páginas y las lecturas que propician y se proponen estimular ese debate y las respuestas a las anteriores interrogantes este entonces se hizo llegar a algunas personas si es necesario debemos llegar al total de las personas que están presentes en este momento para poder continuar el diálogo veamos la siguiente hace algunos días la universidad de los andes entregó una una condición especial creo que era un alguien tenían era era se le daba una posición especial a esta persona si eso justamente justamente esa persona presentaba esto en su exposición quienes no tengan porque a mí me parece que vale la pena leer esto salió el 2 de abril en el espectador la conferencia total de esta persona y entonces la pregunta que él se hacía en ese momento el profesor James Robinson era ¿por qué fracasa Colombia? ¿por qué él publicó un libro hace algún tiempo? ¿por qué fracasan los países? analiza si es posible que un nuevo país se emerja luego del acuerdo del gobierno con la FARC y hace un llamado a las élites a quienes firmaron la paz y a los jóvenes para que cambien el rumbo de una nación parcialmente derrumbada esto es con eso él comienza a hacer su exposición en el en la Universidad de los Andes para recibirse el reconocimiento que le daban él dice hoy quiero compartir con ustedes lo que he aprendido sobre Colombia esa era la declaración de él durante los últimos 23 años él comenzó a visitar en 1992 y en particular una interpretación del conflicto que fue evidente desde mi primera visita ese es el momento este es el momento propicio para hacerlo dadas las negociaciones exitosas con la FARC muchos colombianos a pesar de sus reservas con el acuerdo de paz anhelan con ansia que una nueva Colombia emerja una más pacífica y próspera la pregunta es esto sucederá miren la pregunta que nos están haciendo en este momento porque todos todos los que estamos presentes tenemos ese compromiso para responder esa pregunta es útil saber dos cosas primero es natural preguntarse qué causa el conflicto colombiano segunda debemos preguntar si el acuerdo que firmó el gobierno con la FARC va a lidiar con las causas del conflicto suponiendo que esto es necesario para la paz bien estas dos páginas o las cuatro páginas que tengan esto yo creo que ustedes las deben leer sería interesante leerlas bien en este en este esquema que él presenta fundamentalmente él coloca dándole una dimensión más grande dijéramos a los temas que más se han debatido y claro uno es uno es el Estado y la guerrilla son temas del debate otro es otro es los temas de tierra pobreza desigualdad etcétera no también él mete el concepto de frente nacional que lo analiza críticamente lo hicimos en el frente nacional porque en opinión de él fue excluyente de muchos grupos ¿no? al 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 lidiar el frente nacional y hay dos hay dos nombres allí que él colocó uno es Gaitán y el otro es Pablo Escobar y en realidad si ustedes se preguntan por qué lo coloca él lo lo coloca así él expresa la frecuencia con que estas palabras son usadas reproduce una narrativa familiar del conflicto colombiano esto comenzó por eventos históricos específicos como el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril por el conflicto sobre la tierra y la política elitista excluyente el segundo del acuerdo del frente nacional el conflicto explotó en los años 80 por la coca y Pablo Escobar él mete esos dos nombres para recordar este tema y ahora añade algún momento lo siguiente no podemos traer de vuelta a la vida de Gaitán y tampoco a Pablo Escobar pone entre paréntesis afortunadamente pero el conflicto sobre la tierra puede ser resuelto y la exclusión política reversada y la coca erradicada él exponiendo su conferencia allí en la Universidad de los Andes le da esperanzas al país advirtiendo que es necesario cumplir toda una serie de tareas que están a cargo de nosotros nosotros dijéramos me perdona registro algunas palabras entre más común la palabra más grande pueden ver la palabra más usada son estado y guerrilla tal vez no es tan sorprendente dado que estos son los principales combatientes del conflicto le siguen en importancia las palabras tierra y paramilitarismo seguidas por élites y frente nacional también vemos las palabras de Gaitán y coca Pablo Escobar está también bien esto son palabras pronunciadas frente a la audiencia de hace algunos días en la Universidad de los Andes por una persona conocedora a profundidad de lo que está pasando en Colombia aquí tenemos un un invitado especial es Pepe Mujica es presidente de Uruguay en lo cual él de su su conferencia creo que fue en la nacional aquí en la nacional Pepe Mujica no habla y el espectador también publica su disposición 10 minutos con Pepe Mujica la lucha final es una cultura de paz esa es la expresión de Pepe Mujica la lucha final es una cultura de paz y plantea unas unas observaciones no leo sino una que lo dice muy francamente no le den pelota a los viejos muchachos la repito no le den pelota a los viejos muchachos ustedes pertenecen a otra generación no deben cometer el error de la nuestra cometen cometan el error de vuestro tiempo pero aprendan de los errores que cometimos nosotros vale la pena registrar esas palabras y ese mensaje estos son personas que han estado aquí en estos días en Colombia exponiendo sus ideas en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional vale la pena leer esos mensajes bien ya para entrar comenzar a entrar en terreno existe lo siguiente nosotros tenemos en este momento ciudadanos muy diferenciados por el rol que hemos cumplido en pasadas décadas tenemos grupos guerrilleros conformados tanto por hombres como mujeres tenemos niños nacidos dentro de sitios guerrilleros tenemos todo un grupo de ejército reclutado en buena parte de gente campesina que tomó las armas a nombre del ejército tenemos muchas personas desplazadas de su hábitat natural a hábitat diferentes y son millones de desplazados y tenemos que conformar un país tenemos que rescatar lo que es la ciudadanía colombiana entender que es un ciudadano porque entre otras cosas en nuestro sistema educativo claro nos dan a veces desde bachillerato nos pueden dar sociología psicología filosofía etcétera pero en realidad no nos ayudan a entender cuáles nuestros deberes y derechos de un ciudadano advierto que ese es uno de los puntos que hay que señalar profundamente el sistema educativo nosotros debemos formar ciudadanos es decir y lo debemos formar prioritariamente en las etapas preuniversitarias es decir en la primaria secundaria debemos formar un ciudadano entonces por eso yo fui a donde a un diccionario para aprender que era eso convivir vivir en compañía de unos otros en la misma casa en la misma población etcétera y en la misma escuela convivir miren miren la tarea que tenemos por delante luego tenemos ciudadanía calidad y derecho del ciudadano conjunto de los como diferentes definiciones que establece este este ciudadano este diccionario conjunto de los ciudadanos de un pueblo nación desde el punto de vista de derecho vínculo político que une a un individuo con la organización estatal implica una sumisión a la autoridad y a la ley por una parte y por otra el ejercicio de los derechos luego necesitan que necesitan ciudadanos de una ciudad habitante de las ciudades antiguas o de estados modernos como sujetos de derechos políticos que intervienen ejerciéndolos en el gobierno del país y que recíprocamente está obligado a cumplimiento de ciertos deberes yo me he preguntado yo tengo cédula de ciudadanía no me he preguntado por mi rol de ciudadano y me he preguntado si alguien me formó fuera de la formación en casa con mis padres etcétera y mis vecinos decir cómo me formé desde el punto de vista del sistema educativo como ciudadano colombiano y esa pregunta no me la he podido contestar es posible que surja una respuesta de ustedes mismos y añadí la palabra sociedad ¿qué sociedad? sociedad reunión menor o mayor de personas familias pueblos o naciones es una agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada cual de sus individuos con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida se aplica también a los animales porque hay bien dejando las definiciones esta es una primera lectura lectura que yo hago de un sistema educativo no apoyando el rol de la ciudadanía si ustedes toman el esquema en su parte más baja tienen un letrero en rojo que dice la vida y luego tienen tres pilares tres pilares el pilar del saber a la izquierda el ser en el centro y el saber hacer a la derecha es decir con esos tres pilares nosotros nosotros vamos dando respuestas a las actividades a cumplir en la vida y repito el saber el saber hacer y el ser para tratar de llegar al final aún allá arriba en la parte superior del gráfico hay un letrero que dice en rojo el desarrollo humano todo esto nos va a conducir al desarrollo humano ahora bien en letras que no se alcanzan desafortunadamente a visual muy bien cuáles son las tareas que nosotros podemos hacer en la etapa inicial del programa que todos ustedes conocen de cero a siempre nosotros debemos crear la convivencia de los niños con sus hermanos con sus padres con sus compañeros en la escuela convivir convivir lo que hicimos ya como grandes allá con los arquitectos tratando de superar posiciones pedantes de cada uno de su esquema de arquitectura convivir y entregar un sentido único de lo que estábamos creando y después sin duda debemos formar con esa convivencia el ciudadano colombiano para permitir que en la parte final ya yo tenga cierta identidad después de todo ese proceso cierta identidad personal y profesional que me identifique a mí al lado del amigo o al lado del vecino esto es el reto del sistema educativo colombiano claro que ha venido trabajándose fuertemente y en realidad en el campo educativo se han logrado muchas cosas pero necesitamos entender ese proceso y superar algo que no tenemos todavía nosotros hemos logrado conformar bien o muy aceptablemente lo que son los niveles del saber quien nos dio una enseñanza en ese campo Edgar Moral cuando él nos dijo nos hizo ver lo que era el saber cotidiano no hasta llegar a un saber científico todos esos niveles conforman el saber y en buena parte estructuran todo el proceso del sistema educativo el saber cotidiano hasta llegar a un saber científico duramos mucho en armar el concepto del saber tecnológico es decir el saber hacer y sin lugar a duda hay que reconocer que el SENA tuvo un aporte importante en conformar ese ayudar a conformar fuera del Ministerio de Educación al lado del Ministerio de Educación ese saber tecnológico el SENA ha avanzado bastante y sin lugar a duda ha sustentado ese saber tecnológico y lo más difícil es conformar el ser es decir yo puedo aprender matemáticas o castellano o no o inscribirme en el bilingüismo ahora con el inglés pero un poco conformar mi ser y mi identidad es más difícil y claro es más difícil para un profesor ayudarle a ese chico a ir expresando su sentido de ser eso es más difícil hacerlo y es una cosa que tenemos que aprender para conformar nuestro sistema el saber el saber hacer es decir el saber tecnológico y el ser es decir el que me capaciten a mí para tener ya autonomía y capacidad para dar un aporte a nuestra vida humana ¿no? y que yo pueda sentirme que yo estoy dando ese aporte ¿no? con el conocimiento que tenga las técnicas que tenga que yo como persona pueda dar ese aporte eso es lo que tenemos que armar buena parte del documento se refiere a eso perdóname Nicolás adelante ayúdame en eso sí a ver adelante yo tengo una pregunta con respecto a ese concepto de ciudadano o de ciudadanía y es básicamente cómo hacer para que el concepto de ciudadano con todos sus derechos y deberes que implica con todo ello del saber del ser y el saber hacer puede llegar para toda la población colombiana parece ser que este concepto de ciudadanía es exclusivo de las personas que habitan centros urbanos y que tienen por ejemplo la capacidad de acceder por ejemplo a una educación entonces cómo hacer que este concepto de ciudadanía que a su vez va muy ligado con el concepto de identidad como bien lo mencionaste llegue a la mayoría de colombianos y no solo una fracción privilegiada ya yo le tengo gran respeto al que fue rector de la universidad nacional Moisés Wasserman plantea y justamente en esos días hablando de todos estos debates que se han armado y la marcha la marcha que se hizo el día pasado todo ese problema esto es del tiempo del 31 de mayo es decir muy reciente Moisés plantea hace un día fui gentilmente invitado por el rector de la universidad y se a dir unas palabras a quienes se graduan en la institución mi principal recomendación fue que aspiraran a ser buenos ciudadanos esto comienza yo creo que a responder a lo tuyo Nicolás mi principal recomendación él está hablando yo lo estoy leyendo fue que aspiraran a ser buenos ciudadanos posiblemente una perogrullada pero traté de apartarme un poco de las definiciones del buen ciudadano melosas y complacientes con las cuales nos bombardean en estos días de grandes crisis morales no se hacen buenos ciudadanos con llamados a la educación o a la virtud muchos de los casos de maldad y corrupción que conocemos provienen de personas muy bien educadas y estamos hablando de nuestro país muy bien educadas miembros de familias ilustres y virtuosas también lo han hecho otros que se declaran defensores de doctrinas sociales altruistas o igualitarias mi definición de buen ciudadano contempla como características principales la de ser muy riguroso en el análisis que se hace de los hechos ser muy riguroso en el análisis que se hace de los hechos y la de actuar de acuerdo con ese análisis hace años en una conferencia Fernando Sabater afirmaba que es la razón de una muestra de convivencia la enemiga de la buena ciudadanía es la mentira y qué cantidad de mentiras que le hemos oído a nosotros a nuestros políticos en los últimos meses ¿no? la enemiga de la buena ciudadanía es la mentira hoy mejor presentar en sociedad con el término campeón de posverdad que según el diccionario Oxford es aquella situación en la que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamados a la emoción a las creencias y perjuicios personales son malos ciudadanos y toman decisiones equivocadas porque han renunciado a analizar la verdad de los hechos a buscar mejores explicaciones y se contentan con opiniones prefabricadas cómodas y tranquilizantes reforzadas con el hecho de que son compartidas por muchos otros esta es una persona autorizada para hablarnos de ciudadanía perdón si yo quisiera mencionar algo que hemos discutido con Nicolás y es esto un trabajo que estamos haciendo las academias todas estamos participando en un en un proceso con el con el ministerio de educación para hacer un plan que llaman ellos 2016 2026 entonces han invitado pues digamos académicos por por la academia nuestra estamos participando Robén Darío Utrea Beto Ben Herrera y yo pero además están digamos participan participan todas las todas las academias y ahí hemos tenido un debate grande sobre este punto que yo tal vez quiero pues quitándole un poco de tiempo a Jaime desarrollarlo por esto nosotros hicimos hace dos años o tres años con la universidad nacional un ciclo que se llamó la formación del ciudadano en un mundo globalizado como como formar ciudadanos en un mundo global y fue realmente muy interesante porque pues se presentaron digamos puntos diferentes y hubo una conferencia que a mí personalmente me llamó mucho mucho la atención que fue de un profesor de un profesor francés que trabaja con el ministerio de educación que él decía hay dos componentes para formalizar la educación una parte tiene que ser con lo que se llama formación y formación es formar ciudadanía y ahora más adelante pues voy a explicar que como se entendía en ese caso la ciudadanía y el otro componente es la parte de educación que ya 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 la ya la formación digamos académica los ciclos la calidad etc nosotros hemos tenido desbalances entre formación y educación ustedes yo yo he encontrado personas muy bien educadas que coincide con lo que dice Wasserman PhDs que tienen gran nivel de educación y baja formación que es lo que les lleva a hacer lo que el profesor Wasserman dice ahora como define ahora para definir la formación este profesor mencionaba inclusive hay un inclusive hay un video que la academia tiene si ustedes quieren oír eso y está en castellano la formación la la define o sea la ciudadanía como un conjunto de valores relacionados con la identidad por ejemplo cuál es cuál es la referencia que él presentó en ese momento la referencia en Francia los principios de la revolución francesa libertad igualdad fraternidad son los tres principios que son los tres principios básicos en que al cual se refieren todas las las campañas presidenciales la vida de la gente por ejemplo la la discusión sobre el islamismo si las mujeres deben llevar velo o no se discute en términos del principio de libertad no pero el concepto de libertad que fue que fue adoptado en 1905 en Francia quería decir que que el estado no toma partido por ninguna por ninguna religión o sea en el salón de clase no se puede poner una cruz ni un símbolo islámico ni un símbolo protestante ni un símbolo digamos judío no es una es un es un estado que que no privilegia ninguna 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 religión igualmente el principio digamos de igualdad que nosotros aquí pues lo tenemos muchas veces en los discursos pero los estados digamos no los ni los ricos lo practican no no solamente la parte redistributiva sino igualdad de oportunidades que que haya realmente igualdad de oportunidades y otro punto que que él consideraba muy importante es que un país siempre tiene una referencia y tiene una forma de conjunta de narrar de narrar su historia hay una cierta coincidencia en la forma de narrar de narrar la historia aquí en Colombia cuando se narra la historia se se narra muchas veces con sesgos digamos ideológicos si una persona es de izquierda entonces presenta son las luchas sociales y sindicales si es de derecha muestra digamos los próceres con las con la foto quienes hicieron entonces no hay un consenso sobre cómo narrar cómo narrar la historia un referente que diga y eso ese es un punto que nos falta por eso es que yo creo que la quienes están creando el centro de memoria histórica tienen hoy una responsabilidad digamos grandísima de hacer un buen trabajo sin sesgos o sea que todo colombiano cualquiera que sea su posición política se sienta representado con esa narración como si leyera si leyera García Márquez porque nosotros cuando leemos a García Márquez todos nos todos nos sentimos identificados pero cuando se leen los textos digamos de historia entonces siempre hay esa discusión entonces entonces vuelvo al punto del del plan digamos del ministerio que es lo que hemos discutido mucho que es básicamente mirar como puede ser la formación con la educación pero ha sido muy difícil aclimatar esa idea porque no 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 se entiende bien que una cosa es la formación del ciudadano que es lo que Jaime dice y otra cosa es la educación que podemos tener gente muy educada pero que no que no tiene esa esa formación ciudadano de ciudadanía o sea que no tiene que no tiene límites que tener formación tener ciudadanía es tener límites es decir mis deberes son estos y mis obligaciones son estas pero nosotros tenemos una inflación de derechos y una deflación si así se puede decir de las obligaciones no yo no entonces todo el mundo tiene todos todos los derechos pero no tiene no no reconoce sus límites ni los derechos de los demás yo creo que ese es es un paso clave ahora ahora digamos en el pos acuerdo poder aclimatar o sensibilizar con esa idea ¿no? de de reconocer al otro porque esa es la esa es la convivencia y de allí surge el concepto también de cómo se entiende la democracia yo yo oía hace muchos muchos años un interview que le hicieron a tiro fijo le preguntaron ¿qué entiende usted por por democracia o por libertad? entonces la idea más o menos la respuesta era que me den lo 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 máximo que tiene el que tiene más pues eso no puede ser una idea para mí y si uno le pregunta a un gran banquero pues responderá más o menos más o menos eso ¿no? él quiere tener lo máximo entonces yo creo que este punto de ciudadanía que Jaime hace pues a mí me parece clave Colombia en algún por ejemplo digamos Bogotá en la época digamos de Mojos avanzó en ciudadanía pero después digamos eso no se consolidó y se retrocedió ¿no? entonces lo lo importante es cómo pueden desarrollarse simultáneamente formación y educación yo yo quería Jaime pues completar un poco lo que tú dijiste con esa interpretación pero ese es el tema digamos clave hoy que que no es fácil no es fácil de entender por ejemplo ciudadanía implica estoy mencionando el caso francés el concepto digamos de república nosotros decimos bueno Colombia dice república de colombia entonces yo me preguntaba ¿es realmente Colombia Colombia república? no estamos creando unos encierros cada uno con sus es decir una visión republicana y democrática es que todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones yo no puedo tomar tomar la población y decir los de esta zona les voy a dar tales derechos diferentes a los entonces se convierte en un país como un puzle donde todos tienen derechos distintos ¿no? por eso la por eso la por eso la universalización de los derechos es tan importante y poder financiarlo poder financiar es decir por ejemplo hasta que hasta que nivel se puede financiar la educación en Colombia en gratuita con las con las restricciones fiscales eliminando digamos corrupción ineficiencia hasta que punto se puede financiar la salud ¿no? ese es el gran para mi ese es el gran ese gran tema no decir a tal grupo le vamos a dar estas ventajas y lo vamos a cooptar porque la la clase política corrupta se beneficia es cuando hay focalización cada vez que hay que focalizar entonces surgen procesos digamos de intermediación que que es que es distinto si cada si todo el mundo tiene los mismos los mismos derechos no ahí no ahí no se necesitan procesos de intermediación porque ya tienen el presupuesto yo pienso que no o sea ese neoliberalismo no neoliberalismo es un peligro que se de acuerdo con es de tan todo que acaba de morir además y él escribió esto el neoliberalismo es un peligro muy próximo porque de momento es la ideología de nuestros gobernantes o sea es lo que estamos viviendo ahora el puro o sea el capitalismo salvaje salvese quien pueda hay otras ideologías que se perciben que son peligrosas pero el neoliberalismo sustituye a la democracia con lo cual nos encontramos en un régimen que ya no corresponde a la definición de democracia es beta todo esto lo escribió en 1914 entonces confundimos democracia con demagogia es un populismo y no es popular yo pienso que no es el o sea de una palabra que me impactó cuando lo de ciudadanía porque no es la sumisión no debemos de ser sumisos debemos de tener la conciencia plena de que tenemos unos deberes pero así como tenemos unos deberes también tenemos unos derechos y resulta que este neoliberalismo ha vulnerado nuestros derechos y si miramos ser pilo paga a quien está beneficiando a 100 estudiantes no más pero no está beneficiando al conglomerado que lo necesita porque no es universal porque no es un derecho universal exactamente y él dice esta otra cosa cuidado con los extremos no tenemos que avergonzarnos de elegir este camino del medio o sea que hay otras alternativas y ahorita que se plantea una de las preguntas que es el post conflicto de 2017 de 2026 creo que está proyectado yo pienso que lo primero es que en esa formación tenemos que reconocernos como identidad porque ese es uno de los graves problemas que tenemos los colombianos tenemos una influencia histórica española que no se debe decir española sino castellana porque los que nos conquistan son castellanos es una imposición que viene de siglos y eso ha permitido también una polarización entre indígenas que son los que quedaron y lo ancestral lo que hubo aquí antes de la llegada de los conquistadores yo dejo esa reflexión mientras que no nos reconozcamos en nosotros mismos con esa identidad no va a haber formación y no va a haber cambio bueno yo no vamos a interrumpir yo si quiero ver un país mejor y en paz y le apuesto al posconflicto no vamos a interrumpir sigue Jaime con tu presentación yo te interrumpí ¿qué hora son es en este momento? ¿cómo? ¿qué hora son? 7.25 bien el tiempo el tema lo impone la audiencia claro es decir pese a a mis dificultades de expresión no yo estoy dispuesto a conversar el tiempo que sea necesario un pequeño comentario sobre lo que se está exponiendo sin lugar de expresión me refiero a Kelsen fundamentalmente plantea una triada de estos elementos deberes derechos y responsabilidades él basa toda la estrategia del estado en esa triada deber derecho y responsabilidad hay que leer a Kelsen para trabajarnos en ese tema entonces esto está en elaboración si ustedes lo ayudan a elaborar mucho mejor pero en todo caso mi planteamiento es que desde los niños en su casa en su escuela deben aprender a convivir después debemos llegar a manejar la ciudadanía con derechos deberes y responsabilidades ¿no? y luego si debemos ir adquiriendo una identidad personal y profesional para actuar en las diferentes actividades que nos exige la sociedad bien vamos a seguir con me voy a saltar este tema yo soy muy lector de Ana Aren y Ana Aren para interpretar el tema de las actividades humanas Ana Aren fue la que escribió este gran libro de la condición humana ¿no? que nos orienta bastante sobre cómo actuamos nosotros como grupo en esta tierra con nuestras actividades ahora bien ella plantea fundamentalmente diferentes temas pero ella opera con las siguientes actividades básicas la labor que es fundamentalmente sostener la dinámica del cuerpo humano es decir coincide bastante con Ana Heller en cuanto a las necesidades existenciales yo vivo porque le doy desarrollo a mi cuerpo esa es la labor luego viene una instancia que es la del trabajo ya yo entrego yo entrego construyendo fabricando productos que nos sirvan a todos para nuestro habitar y la importancia tremenda a la acción como tercera actividad pero la acción y no voy a extender en eso voy a leer en el en el libro que edita Manuel Cruz después de que fallece Ana Arendt Ana Arendt nace en el 2006 y muere en el 2075 muere de 69 años de edad pero es la persona de una gran pensamiento y una gran producción entre otras cosas uno de los temas que se estaba discutiendo acá es de un libro muy bueno en ella que se llama el libro de las revoluciones ella analiza en que consistió la revolución americana en que consistió la revolución francesa y en que consistió no recuerdo cual la americana la francesa tal vez la rusa sí creo que la rusa sí tú tienes razón ella compara esos tres tipos de revolución no es interesante porque eso puede darnos a nosotros también orientación al respecto pero en uno de sus temas en los cuales analiza la labor el trabajo la acción finaliza ese artículo ese artículo debo advertir que buena parte del 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 producto intelectual de Ana Haren fue publicado después de que ella fallece ¿no? este por ejemplo está publicado como en el 85 cuando ella falleció en el 75 y es sencillamente una la copia de una conferencia editada en algún sitio y culmina ella con estas palabras después de definir labor trabajo y trabajo sin la acción sin la acción sin la capacidad de comenzar algo nuevo y de este modo articular el nuevo comienzo que entre en el mundo con el nacimiento de cada ser humano la vida del hombre que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte será condenada sin salvación nosotros debemos producir en nuestra vida algo nuevo ese es el sentido de la acción en Ana Haren el propio lapso de la vida en su carrera hacia la muerte llevaría inevitablemente a todo lo humano a la ruina y a la destrucción la acción con todas sus incertezas la acción con todas sus incertezas es como un recordatorio siempre presente de que los hombres aunque han de morir no han nacido para eso sino para comenzar algo nuevo es la tarea de ustedes señores jóvenes de comenzar algo nuevo para que hubiera comienzo fue creado el hombre dijo Agustín con la creación del hombre el principio del comienzo entró en el mundo lo cual naturalmente no es más que otra forma de decir que con la creación del hombre el principio de la libertad apareció en la tierra es el concepto de la acción para Ana Haren vamos a vamos a pasar rápidamente el índice llegar a algunas este es el índice este sí este sí perdón este gráfico que tienen acá es ya hemos esbozado aquí a a Ana Haren a quien está hablando en este momento está hablando Annes Heller Annes Heller nació en 1925 20 y pico más o menos y es húngara es una pensadora excelente ella fue la luna de Lucas ¿no? con cierta formación marxista y y ha producido también enormemente ella mira las la actividad de los hombres en la tierra a través de tres necesidades 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 existenciales que corresponden más o menos al concepto de labor de Ana Haren es la que me sostienen a mí en la vida humana necesidades necesidades propiamente humanas el afecto el cariño la amistad eso necesidades propiamente humanas y luego coloca las necesidades las necesidades alienantes y en las necesidades alienantes son tres ambición poder y posesión personalmente yo me he apoyado bastante en ella para poder analizar el caso colombiano porque me aclara bastante lo que son las necesidades existenciales de la actividad humana en el punto de de mi ser como ser vivo pero también analizarlas propiamente humanas lo que nos une en amistad en afectos etc y analizar también las que ellas llaman necesidades alienantes poder ambición y posesión y ahí tenemos el problema radiográfico de Colombia en este momento el concepto de posesión no lleva también a analizar por ejemplo en nuestro caso el concepto el concepto machista de la relación entre la mujer y el hombre en una pareja no el concepto de de que no es una relación de seres humanos de igual calidad sin una una sensación de dominio de posesión luego viene el problema de ambición ya de poseer al máximo la riqueza no y las estadísticas ustedes la conocen a nivel mundial y a nivel nacional quien posee la riqueza no y el otro es el concepto de poder y en realidad yo personalmente cuando estuve colaborando en ciertos aspectos de desarrollo en Venezuela tuve la oportunidad de conversar en grupos de trabajo cuando yo estaba diseñando para la nación venezolana lo que se llamaba los modelos de agencias de empleo con apoyo financiero del BID y apoyo académico de la universidad central de Venezuela estaba diseñando un concepto de modelo de agencia de empleo en ese caso tuve oportunidad de conversar con el diputado en ese momento de un diputado en ese momento de Venezuela que era Nicolás Maduro y él fundamentalmente a mí me dio con la experiencia que traía de de su experiencia profesional que era fundamentalmente en el sector mobiliario dijéramos de movilidad perdono ¿no? entonces esa era la experiencia de Maduro y a la larga lo que uno analiza en estos casos el que poder atrae tremendamente es decir para mí que conocía a Maduro en esa época lo analizo en este momento analizo también a Correa antes y ahora con diferentes enfoques pero yo deseo poder Uribe mismo nuestro acá ¿no? desea mantenerse en el poder y es legítimo es decir esas son necesidades humanas la búsqueda y el panentimiento del poder es netamente humano si yo te a mí me parece bien adquirir riqueza o tener poder para tomar decisiones ¿no? esas son necesidades humanas el problema el problema que uno se deje dominar por lo que adquiere en ese momento en ese momento de dominio ya sea dominio en su hogar dominio en un grupo colectivo ¿no? etcétera perdóneme adelante dime que tengamos en cuenta la realidad actual si siete personas en el mundo son dueñas de la mitad de la riqueza del mundo siete personas eso por una parte por otra parte quería también llamar la atención de los fanatismos qué cosa tan triste que una persona que luce una camiseta de un de un equipo de fútbol sea víctima de otra persona que por solo por solo eso Dios mío un fanatismo de lo más recalcitrante y lo más sin sentido por Dios otra cosa ideologías los gringos hace como treinta años no treinta tal vez más hablaban de la explosión demográfica que había que las mujeres consumir pastillas anticonceptivas y ahora que somos yo creo que el doble de la población del mundo no se habla de eso qué paradoja no en China tenían la la tenían la la ley de que no permitían sino a cada a cada pareja tener un solo hijo y ahora aflojaron ve como son las 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 ideologías como sin sentido ahora que son más chinos aflojaron ahora ya admiten que sean más de un hijo por Dios santo otra cosa que que a mí me entristece mucho porque yo yo fui educado como su persona por por religiosos a mí me educaron con base en el catecismo astete quien es Dios es un Dios es un ser infinitamente bueno sano poderoso principio y fin de todo lo creado y además no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios eso decía el catecismo astete y esas personas que pregonan eso violan niños violan niños el papa el papa que ahora es un un argentino ha pedido ya ha tenido la 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 creación del del espíritu santo digámoslo así de pedir perdón por eso pero pero la la iglesia aún no sólo no sólo no castiga a los a los a los los padres los directores de las iglesias sino que los sino que los los protege aquí en colombia hubo una persona un sacerdote que violó en diferentes ciudades a niños y niñas y lo protegieron y lo mandaron para centroamérica y en centroamérica el señor siguió haciendo lo mismo entonces a propósito de educación hubo un señor que se que se se graduó como creo que fue con administración pública administración administración de empresas cuyo tema de para sustentar su tesis fue la ética la ética ética según el diccionario ética es parte de la filosofía que estudia la moral y ese señor está ahora en la cárcel porque dirigía dirigía la corrupción aquí en Bogotá las contrataciones entonces yo pienso lo siguiente señor a propósito que estamos discutiendo sobre la educación un rector de una universidad prestigiosa de Bogotá decía que se debía educar era para tener el amor a la vida porque hay muchos estudiantes y muchos jóvenes que se que no 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 se desesperan y ni siquiera ven el sentido de la vida y se suicidan entonces entonces estamos en una época terrible si naturalmente si pero deberíamos de tener una óptica mejor del sentido de la vida el sentido de la vida ojalá con 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 el que pueda pueda colaborar con 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 los seres humanos que que necesitan que tienen necesidades gracias 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 ah bueno muy buenas noches pues muy digamos primero que todo como muchas gracias a la academia por facilitar este espacio yo soy estudiante de la universidad nacional de economía así como muchos de los compañeros que también están aquí presentes bueno yo quiero como retomar un poco de las reflexiones fundamentales que nos hace el profesor Jaime y bueno digamos la primera es que el profesor pues desde el título de la ponencia nos habla de una educación para la vida cierto y me parece muy importante esta reflexión porque generalmente incluso nosotros digamos estudiantes o quienes hacemos parte de organizaciones estudiantiles o algunas agrupaciones de este tipo generalmente nos pensamos la educación como algo muy sectorizado entonces por ejemplo los universitarios nos pensamos la educación superior y las políticas de educación superior y generalmente muy ligado a la coyuntura y aquí la pregunta del profesor Jaime Cruz es más una pregunta un poco más solística y es bueno o sea cómo se forman ciudadanos también cómo se tiene un sistema de educación cierto que es desde desde que la persona nace cierto incluso hasta que muere y de fondo digamos cómo se forma una sociedad sin embargo digamos que hay unas cuestiones que y obviamente esta es una pregunta más compleja cierto y por eso digamos que incluso muchas más cosas y digamos que y también lo he sentido en las intervenciones y es que o sea cómo o sea hay una relación entre digamos entre como la educación o las cosas que se necesitan para digamos como para formar o bueno para dar las condiciones de formación digamos a la ciudadanía pero hay también unas condiciones que no son digamos necesariamente referidas al sistema educativo cierto entonces uno puede decir digamos se podría tener un sistema de educación muy bueno pero cómo se garantiza una buena formación digamos de social si existen problemas como la exclusión política cierto y problemas digamos de este tipo también estructural cierto entonces creo que una de las mismas cosas es que hay que pensar que el proceso de formación no se desliga digamos del proceso por ejemplo de participación política y creo que también bueno digamos es uno de los temas de la cuestión del post-conflicto o sea que bueno se acaba el conflicto armado pero el conflicto social sigue y en general pues como la conflictividad de ideas políticas siguen y lo que se necesita es como cómo se digamos decantan esas esa conflictividad cierto y esa es una de las cuestiones que nos dicen bueno o sea esa es una condición necesaria para que se forme otro tipo de ciudadano sin embargo si uno sigue como analizando la cosa digamos el problema se vuelve aún mucho más grande y creo que se alcanza a volver muy abstracto cierto y digamos no es posible como pensar por dónde por dónde comenzar y yo creo que una de las cosas por las que hay que pensar es bueno por las oportunidades que nos brinda hoy digamos toda esta cuestión del digamos el post-conflicto armado cierto digamos para la cuestión de la participación política pero también creo que también es necesario pensar que tanto y de manera un poco más concreta que tanto las políticas educativas que hoy se tienen cierto de manera sectorizada o como sean digamos también posibilita un poco esto que es el problema que pone por eso Jaime Cruz creo que también la pregunta para o por lo menos para hacer también la reflexión es un poco más concreta respecto a lo que podemos hacer es preguntarnos eso cierto o sea que también hoy digamos lo que se nos brinda en el contexto posibilita digamos esta formación de ciudadanía cierto digamos en las cuestiones como el contexto social o políticas coyunturales que es la cuestión del posacuerdo y también en temas de política pública de política educativa en donde pues digamos muchos estudiantes vemos que por el contrario como que se ha retrocedido un poco cierto que por ejemplo ser pilo paga no es necesariamente un avance digamos a ese sistema educativo digamos necesario para esa formación de ciudadanía cierto entonces uno dice bueno a veces el gobierno como que por un lado dice querer paz pero por otro lado y eso es algo que contribuye pero por otro lado tiene políticas educativas que van como en contra de esa idea de digamos una sociedad que piense exacto digamos equitativa y que de alguna manera no sea homogénea pero por lo menos no sea o por lo menos piense de manera pacífica en términos de resolver sus conflictos pacíficamente agradecerle a al profesor Jaime Cruz que haya compartido con nosotros su libro próximo a publicar me queda dejo este interrogante siempre que abordamos la educación u otros temas el lugar de enunciación el lugar de enunciación es nuestra matriz cultural eurocéntrica yo creo que está en severa en severo cuestionamiento al punto de señalar que estamos no en una época que cambia sino en una época de otra civilización bueno eso que parece un discurso hay evidencias de que efectivamente eso está ocurriendo en el largo proceso pues de la historia y esa matriz nos lleva a hacer afirmaciones como las que hemos escuchado logocéntrica por tanto racional monista universalista cuando hoy lo que se impone es la diferencia los zapatos neozapatistas han construido un sistema educativo distinto del sistema educativo mexicano nacional digámoslo de esa manera en nuestro país en el Cauca hay una universidad indígena aprobada por el ministerio en Ecuador de tal manera que deberíamos hablar de sistemas educativos de acuerdo con esas diferencias esas particularidades esas cosmovisiones si efectivamente queremos construir una sociedad democrática no homogenizada no universalista con visiones distintas de lo que puede ser un país moderno igualitario equitativo solidario donde efectivamente las necesidades alienantes se constituyan en necesidades de solidaridad de cooperación de colaboración el profesor Revey suele aludir en sus narrativas esas necesidades pero me preocupa que nuestra matriz de nuestra formación histórica eurocéntrica no nos permite efectivamente vernos desde nosotros enunciarnos desde nosotros que es el lugar de enunciación y de instalación de todo lo que nosotros queremos como sociedad construir gracias mi nombre es Ana Lucrecia soy docente de la Universidad Inca y muchas gracias doctor Jaime Cruz por querernos compartir sus experiencias y sus libros dentro de la de esta matriz que dice ambición poder y posesión de las necesidades humanas alienantes como se puede combinar ese proceso de la educación y relacionarlo con los derechos y deberes o sea la formación de ciudadanos en esa matriz en esas necesidades humanas alienantes o sea la ambición el poder y la posesión en el proceso de educación como se combinan ahí los derechos y los deberes para la formación de ciudadanos si si me hice si me hice con alguien que se fue a tomar un tinto pero ah estás tú ahí ya bueno claro tú con mucha razón paseaste paseaste tu temática por ámbitos muy amplios no que es legítimo hacerlo no el el análisis que yo estaré presentándoles a ustedes en un libro se restringe bastante a Colombia a Colombia aprecia la experiencia que haya tenido en otros sitios se restringe a Colombia que de por sí es suficientemente compleja para analizarla es compleja porque nosotros tenemos una gran diversidad en nuestra naturaleza y en nuestras culturas somos diversos desde la costa hasta el Amazonas hasta Nariño entonces los procesos hay que estudiarlos en función de las diferentes culturas y los diferentes territorios entre otras cosas en el libro que ustedes van a leer en algún momento ojalá pronto mi propuesta es que nosotros debemos construir observatorios regionales para observarnos como somos en nuestras diferentes culturas porque no puedo yo enseñar a un niño en la misma forma si estoy en Arauca o si estoy en Mocoa tengo que enseñarlo en forma diferente ¿no? entonces lo primero que tiene que construir un sistema educativo es unos observatorios para conocer la cultura y la diversidad de las diferentes regiones en tal forma que la pauta que yo entregue desde el Ministerio de Educación sea adaptada adecuadamente a cada cultura eso es por ejemplo uno de los temas el otro tema es que nosotros nosotros fuera de tener diversas culturas en la Guajira o en Boyacá etcétera nosotros a su vez somos cada uno diferente nacemos con un cerebro diferente uno de los problemas que yo analizo en el libro es la relación la analizo con base en autores capacitados la relación entre el trabajo del cerebro y la mente y el trabajo de cada cultura ese juego es muy difícil esa interacción entre el cerebro de cada uno de nosotros con las culturas que nos unen es complejo ¿no? y es uno de los elementos que no manejamos en el sistema educativo todavía el manejo de la mentalidad de los diferentes niños frente a las culturas diversas en las cuales están planteados ahora claro y viene un problema que también está analizado es el problema de en qué consiste la ética ¿no? y también esa puede variar en cada cultura el concepto ético de valores puede variar en cada cultura es el problema de dificultad dificultad en nuestro país sin ir a a otros países en nuestro país y en nuestras diferentes regiones una de las personas que curiosamente insistió en crear en este país un ministerio ¿qué es como lo llamabas tú? un ministerio de los territorios o algo así del ordenamiento del territorio el ordenamiento del territorio hace años le escuché esa tesis a Edgar Revey para poder ordenar nuestra forma de trabajar teníamos que tener visualizar los diferentes trabajos en los diferentes territorios y por lo tanto si yo estoy trabajando en un proceso educativo lo menos nos quedó de conocer con base en esos observatorios cómo actúan los diferentes grupos claro eso nunca se creó pero sigue siendo una tesis válida que en algún momento puede surgir en este país bueno ahí quisiera contestar tu pregunta en el sentido de que estamos frente a una complejidad y tenemos que irla manejando manejando ¿no? poco a poco porque claro los ejemplos que tú dices planteaste de cosas casi delincuentes ¿no? pueden surgir ¿no? hasta que no le encontremos una pauta de vida a nuestras gentes la otra pregunta era y la pregunta que ella deja que hay que hay universidades indígenas por ejemplo como incorporar la diversidad si no hay si uno que ya existe uno de los uno de los temas que yo trato en el libro es nuestro ancestros ancestros y hay una gran enseñanza en nuestros ancestros uno de los elementos que nosotros debemos recoger de ellos es su forma de manejar la información ellos manejan la información desde un tipo de delice porque trabajan también fundamentalmente con tiempos breves por su cuestión climática con tiempos breves y manejaban entonces diferentes líneas de aproximación para manejar ese elipse es decir pasaban por acá pero luego pasaban por esta otra línea y luego por esa otra línea para irse enriqueciendo mutuamente eso nosotros no lo hemos aprendido todavía ¿no? pero algunas personas sí lo han aprendido Edgar Morán en sus libros trabaja fundamentalmente con el concepto de no lo recuerdo cómo lo que llaman la bucle sí el bucle con el concepto de bucle Edgar Morán trabaja con el concepto de bucle nosotros no hemos logrado aprender de nuestros ancestros que trabajan su información con un concepto muy cíclico de acuerdo con los tiempos de de la climáticos eso bueno esto en en el sentido de pero no no he ido a tu no he ido a las preguntas fundamentalmente me refería al planteamiento tuyo después no seguí muy bien tu planteamiento si tú lo lo centraras en una pregunta específica me ayudaría mucho porque de ese diálogo se trata no si quiere yo le a ver no 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 del estudiante tú tú tal vez si yo si yo yo te ayudo si si yo entendí bien yo lo entendí fue como el manejo, digamos, de conflictos, no sé si esto, en el posacuerdo. Digamos que, lo que me diría que, efectivamente, la formación de ciudad se identifica como la cuestión del sistema educativo, pero también otras condiciones como la cuestión de la participación política. Eso. Y, pues, hoy yo sentía el problema de que, si efectivamente, digamos, el problema de la participación política o de cómo se participa en política con lo de la paz, de alguna manera, intenta solucionarse, pues, por otro lado, creo que las políticas educativas, más o menos, que hoy se implantan, son como un retroceso a eso. Entonces, digamos, no podría decir que, a la luz del discurso gubernamental hoy allá, entonces, un proceso, digamos, o un avance en el proceso de formación de ciudadanía. Tal vez, pues, yo, si entendí bien, yo pienso que la, digamos, antes de la caída del comunismo, había una situación de antagonismo, es decir, cada lado quería destruir al otro. Y hoy, todavía aquí en Colombia no se ha asimilado la diferencia entre conflicto y antagonismo. Yo recordaba a mi profesor, el profesor François Perroux, que escribió varios libros. Entonces, él decía, conflicto, siempre hay conflicto. Un ciudadano y un gobernante, lo que tiene es que manejarlos y poner de acuerdo. Pero eso es distinto al antagonismo en el que hay que destruir al otro. Entonces, si uno mira, es terminarlo. Si uno mira, si uno mira la polarización que hay en Colombia hoy, pues es más antagonismo que manejo de conflicto. Entonces, si no aprendemos eso, que es la base de la democracia, pues se puede firmar la paz, puede haber todo lo que está en el acuerdo y no se resuelven los problemas de fondo, que siempre tiene que haber conflicto. Y quiero referirme a los otros dos puntos que, pues, para, digamos, apoyar a Jaime. Yo creo que no es incompatible dentro de un proceso de formación tener al mismo tiempo visión global y visión local. Lo importante es hoy entender, decir, que los estudiantes entiendan al mismo tiempo lo global y lo local, porque así pueden tomar buenas decisiones. Entonces, a mí me parece muy importante, porque si nos quedamos en lo local solamente, entonces nos retrasamos con relación a los que están más avanzados, ciencia, tecnología. Entonces, tenemos que compatibilizar global y local, que algunos llaman, digamos, local. Pues es eso, ¿no? Es como es local. Y el otro punto que a mí me pareció muy interesante, que se planteó, es que lo que uno ve hoy es que, digamos, las relaciones comerciales, el comercio, en la globalización, se globalizó más rápido que la justicia. Entonces, hay un rezago de la justicia. Doy un ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos no es delito que cualquier corporación financie con recursos ilimitados a un candidato. En Colombia es un delito, está sancionado. Por eso se fijan topes a las campañas. Entonces, si uno mira las cifras, las estadísticas, pues, digamos, en Colombia aparecen más violaciones que en Estados Unidos porque el sistema institucional es distinto. Entonces, hay que entender eso, que hay una relatividad de los sistemas institucionales que no son equivalentes para yo comparar esta situación con esta. Por eso me parece muy importante, por eso el concepto, digamos, de moral, entre comillas, pues, se trata diferentemente según el Estado, según el Estado Nacional. Pues, sin embargo, ya hay instituciones como la Corte Penal Internacional que dice, no, es que vamos, usted en términos del derecho internacional cometió tal delito. Entonces, si su Estado no lo juzga, esto es un delito grave según la ley internacional. ¿Y es que la palabra también no ha llegado a la cultura de la Corte Penal? ¿Aquí normalmente no es de la Corte Penal? ¿Es de la Corte Penal? Mira, se puede, o cinco inclusive. Por favor. Jaime, él quiere hacer una pregunta. Ah, sí, falta eso. Sí, siga. Gracias, buenas noches. Yo, pues, primero quiero presentarme. Soy Juan Sánchez, estudio Economía en la Universidad Externado y soy representante estudiantil ante el Consejo Directivo y soy de la Organización Colombiana de Estudiantes. Yo quería hacer un par de reflexiones que me suscitan a partir, sobre todo de la parte anterior que estábamos hablando, con respecto al tema, digamos, de cultura ciudadana. Podría englobarse en esos términos. Y yo quiero anotar que desde mi punto de vista, digamos que el avance de los países, el avance de las naciones, no depende de que sus ciudadanos sean muy ajustados a los valores, digámoslo de esta manera, sino más bien depende de qué tanto estos mismos puedan reclamar sus derechos y reclamar realmente lo que se necesita para el avance material de este tipo de sistemas. Y más específicamente, creo que, en cuanto a la educación, de manera específica, en vez de, o en vez no, sino que más bien de manera primordial debe apuntársele a un desarrollo científico, a un desarrollo completamente apegado a el análisis puntual de las condiciones materiales de un país, digamos, de manera local e incluso global, como se está hablando ahorita. Pero más bien, obedeciendo a las condiciones materiales de cada uno de los países y obedeciendo a las necesidades puntuales de cada país. Es evidente que hace muchísimos años teníamos condiciones sociales mucho peores que las que tenemos hoy. Y los crímenes eran mucho más atroces y la gente era capaz de cosas peores. Pero hoy en día tenemos unas cosas también terribles. Pero esto no ha avanzado porque hayan avanzado los valores. Esto ha avanzado porque cada vez en el mundo ha venido habiendo, de pronto, un poco menos de hambre, ha venido habiendo un poco menos de diferentes condiciones sin querer mencionar que hoy en Colombia las condiciones son bastante preocupantes. Es decir, creo que más bien el orden de las cosas puede ser un poco avance científico, avance en el sentido de ampliar un poco más la frontera del conocimiento y en ese sentido las sociedades van a ir avanzando y los países van a ir avanzando mucho más. Quiero poner un ejemplo muy puntual y es con respecto, por ejemplo, a la situación de la educación superior en Colombia. Las universidades públicas sufren un déficit de 16 billones de pesos y esto no se arregla con valores. Esto se arregla con financiación pública y de parte de la ciudadanía y de parte de los estudiantes esto se arregla con movilización social. Esa es, digamos, la realidad. Y la movilización social puede estar y debe estar muy apegada, digamos, a los valores de una ciudad, a los valores de un país, pero desde luego también al sentido en democracia, que decía incluso el doctor Carlos Gaviria, que debíamos educarnos más que en cultura ciudadana, más bien en cultura en democracia, para reclamar este tipo de cosas. Y en general, pues, la crisis de la educación superior no solamente se limita a la desfinanciación de las universidades públicas, sino también a que, hablando ya un poco más en términos económicos, la financiación va muchísimo más, no a la oferta educativa, sino más bien a la demanda. Entonces, se generan grandes problemas en cuanto a endeudamiento en las universidades privadas. Y en este sentido, los recursos del gobierno están yendo más bien hacia un banco, como lo es el ICTEX. Hubo un préstamo del Banco Mundial de 500 millones de dólares y no fue un préstamo para la base presupuestal de las universidades, sino fue un préstamo para endeudar cada vez más a las más de 630 mil familias colombianas, como para ilustrar un poco más el tema. Gracias. ¿Quieres agua? No, ya daré. Ah, ¿por qué no le responde? Es que yo no entendí muy bien la pregunta. ¿Qué si podía repetir la pregunta, por favor? Sí, pues, cuando habla de la necesidad de la sanidad, ¿a mí se puede ir en posición? ¿Cómo haces la integración con el derecho de los derechos de los derechos? O sea, ¿cómo se hará con la sanidad? Conteste tú, porque yo no entendí nada. Porque, por lo tanto, la sanidad de la sanidad, ¿qué tipo de decisiones yo tengo? Bueno, bueno, lo hago con la sanidad de la sanidad de la sanidad, ¿cuál es la sanidad de la sanidad de la sanidad? ¿Puede que se hace? ¿Ustedes creen que usted está bien en la sanidad de la sanidad, con la sanidad de la sanidad de la sanidad? Y voy a retomar algo que alguien dijo. Nosotros hemos tenido durante los últimos 25 o 30 años un modelo bastante, digamos, un modelo neoliberal, que es bastante, digamos, darwinista. O sea, lo que interesa es el lucro, enriquecerse. Entonces, eso ha hecho que la ambición, que era lo que decía Jaime y mostraba en la gráfica, prevalezca sobre todo porque están dadas las condiciones para enriquecerse. ¿No? Entonces, ese modelo ha creado lo que llamaba un filósofo alemán muy importante, Stortedig, no sé si lo conocen, donde él dice que hay un mercado mundial de la ira. Es decir, que hay una ira difusa en el mundo por todas esas desigualdades, la ambición, borrar todas las líneas rojas que hay. Pasarse siempre, siempre la raya. Por eso yo escribí mi último libro que se llama La transgresión moral de las élites, que se han pasado de la raya. Entonces, el pasarse de la raya ha creado condiciones para que unas personas organicen la ira. Como hay una gran demanda por ira, entonces hay unos que organizan la ira, que son los, pues, de una parte los fundamentalistas, o los, todas las extremas, son organizadores de la ira en lo que él llama mercado mundial de la ira. Él lo llama como si hubiera un banco mundial de la ira. Y entonces eso, eso ha, digamos, propagado la inestabilidad mundial. Yo creo, entonces, hasta el momento, no hay forma de ponerle freno, porque ahora llega Trump y lo que ha hecho es derregular el sector financiero. Barack Obama lo había, lo había regulado para frenar eso. Eso, entonces Trump llega y dice, no, yo necesito, es que no haya ningún tipo de regulación. Entonces, si se quitan las regulaciones que se habían venido creando, pues, se sigue desarrollando sobre la base de ese modelo. Y eso crea corrupción, inseguridad y violencia, que es lo que tenemos en el mundo. Entonces, yo respondería, pues, no sé si, esa pregunta. Bueno, Jaime, ¿por qué no cierre? Le agradezco a Edgar la tremenda colaboración que nos ha ofrecido para este diálogo. Y aprovecharemos alguna oportunidad, aquí mismo, en otros grupos que así lo soliciten, el llevar a cabo la exposición que no hice en el día de hoy. Bueno, pero sí se hizo, porque ha suscitado preguntas e inquietudes, y que yo creo, Jaime, que ha sido muy interesante, y que te van a ser muy útiles para rematar el libro. Bueno, entonces, muchas, como ya estamos en el límite del tiempo, muchas gracias. No, quedó muy bien, te quedó muy bien, pues no hay la cantidad de preguntas. Gracias. 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 Gracias.